Gonvalgo Animate presenta Lo siento Javier pero está cerrada la tienda Deja de estar armonestando Javier, no quiero bromas Fuera de mi oficina policía o te doy un putazo Aaaaaaah Aaaaaaah Que paso a la planeta El show de Javier Hola soy Javier y voy a hacer un trabajo en un supermercado y para ganar dinero Vamos al supermercado a trabajar Bien ya llegamos Hola quiero un perro caliente con catsupi con mostaza y con mayonesa Toma sería 24 pesos Quiero un burrito por favor Toma sería 15 pesos Que Javier no le preguntaste el trabajo y te voy a llevar a la cárcel por putito Así policía mira lo que te voy a hacer A mi no me hagas al respeto que soy una policía Ataque Toma Aaaaaaah Eso sería todo los vemos en el próximo episodio del El Show de Javier K